¡Gordita, gordita, gordita! Pon esas cachas en el rojo. Porque el martes a la noche... Esta noche te la saco. Mi madre despido. El martes a la noche pongo cinco martes y yo te lo corto. Voy volteando de uno por uno. Mira que necesito como para guardar como para tres meses. ¡Uy! Marte a la noche. Exigente. Marte a la noche. Ponción triple X. Si me tengo que ir o me tengo que quedar estoy como... Como que me di cuenta que estoy volviendo a la que era al principio. Y estar feliz porque entré, porque hice lo que tenía ganas de hacer, porque hice un castillo donde quedé, donde me fue bien. ¿Vos cómo has puesto una frase? Para que nos pongan lo mismo. Sí, yo puse... Últimos días necesitamos a todos unidos. Ah, ok, ok. Y puse hashtag, como viene el hoy se vende la casa, afuera de GH. ¿Hago referencia a Santiago o a qué? O hago en general referencia. Capaz que a los seguidores, o sea, no importa de dónde sean. No sé cómo decir a todos mis seguidores, o a mi gente, a mi Santiago querido. A mi gente le pido que se unan por nuestro equipo. ¿Cómo se dice en inglés? Arrancara. The game... It's open. Open game, no, no sé. Bueno, ya hemos empezado a hablar y... De vos y eso. De nuestra relación. Yo me vengo haciendo la cabeza, ¿no? Yo quiero lo mejor para ella. Yo cuando estoy con alguien y quiero a alguien, quiero lo mejor para esa persona. Si ella se iba es porque no debía estar aquí, ¿no? Porque ya era tiempo de irse. Y siento que por ahí hay momentos que ella no le está pasando bien aquí. Y nos está mostrando como tal cual es, ¿no? Como la maipi que era cuando yo allí no había entrado. Y cómo afectaría, o qué estaría pensando, o qué estaría pasando si vos tienes la posibilidad de irte. Ya sea el cariño, la atención, porque ella está en todo. Me lava hasta las medias. Cuando hay un poquito de comida y yo estoy ocupado, ella me lo guarda. Al faltar todo eso y que ella no esté, yo siento que va a afectar mucho, ¿no? Mi lado sentimental, por lo menos. Voy a tratar de verle el lado positivo a tu salida. Y el lado positivo, si vos te llegarás a ir, es que yo hablo muchas veces con vos y yo le digo, y ahora a ella la quiero de verdad y quiero lo mejor para ella. Y si ella se tendría que ir es porque de verdad se tendría que ir. Por algún motivo no se tiene que quedar. O sea, las cosas son así. Si la gente decide que ella se tiene que ir, creo que va a ser lo mejor para ella. Y si es lo mejor para ella, yo voy a estar contento. El que no esté ella va a fortalecer mucho también mi juego. Como una especie de venganza de que ella haya salido por ciertas personas en casa que se mantienen entre dos, así que... Así que más que más me concentro en eso. ¿Puedo poner hasta ahora? ¿Puedo poner la vida? Si me quedo, vamos, show. ¿Puedo poner un rostro que ya desofía? Escúchame. Uno, ah. Si él me parece un machista, que uno...